¡Vamos! 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 ¡Váganle la mano! ¡Váganle la mano! ¡Páralo! ¡Páralo más, cabrón! ¡Páralo más! ¡Váratale! ¡Váratale! ¡Búscala! ¡Dale, Galina! ¡Búscala! 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 ¡Pues que vea el pezado! Cotorro, gracias, directo wey, ya viste como calentaba Directo wey, viste como calentaba Segundo wey, segundo A segundo Oye las puertas Cotorro, oye las puertas nomás ¿Dónde se puso el wey arriba? Bueno Buenas wey, buena Al calmao Trota poquito ¡Abre el bachis! ¡Abre el bachis! ¡Bachis! ¡Bachis! ¡Borale Memo! ¡Borale Memo! ¡Ya entré hasta el fuego! ¡Bachis! 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 ¡Bachis inteligencia! ¡Nada! 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 ¡Agrno! Aguanta, ¡acaba el Oxon! ¡Acaba el Oxon! ¡ długo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tranquilo, tranquilo, todo va bien! ¿Eh? ¿La porra? ¡Vamos! 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 ¡Consigo! ¡Ven, Calipa! Paradito con salparado, güey. ¡Ya lo falló, ya lo falló! ¡Ya lo falló, ya lo falló! ¡Derecha, güey! ¡Ven, Calipa! ¡Ven, Calipa! ¡Ven, Calipa! ¡Ven, Calipa! ¡Ya lo falló, güey! ¡Ven, Calipa! ¡Ven, Calipa! ¡Adiós, excelente! ¡Ya lo falló! ¡Ven, Calipa! ¡Ven! ¡Ven, Calipa! ¡Fuerde! ¡Ven, Calipa! ¡Bien, cabrón! ¡Un gol! ¡Todo quebrón! Seguro, cabrón. ¡Me fui a aportar! ¡Gol! ¡Fuera cochua! ¡Vuelve arrasa! ¡H Importante! ¡Venamos cabrón! Buenas, buenas, buenas. ¡Aquí vas! ¡Eso no existe, bachis! ¡Aquí está la carrilla cabrones! ¡Que pasamos a la semifinal! ¡Aquí estamos! ¡Semifinal! ¡Aquí está el pequeño... ...el pequeño musical! ¡Ay cabrón! ¡Ya la miraron! ¡Y su asistente personal! ¡Su camisa muy buena! ¡Es Polo 13! ¡Chico Mono! ¡Chico Mono! ¡Saludos para allá! ¡A la raza! ¡Aca tenemos más gente que nos viene a apoyar! ¡Todo! ¡Los compadres y los dos! ¿Eh? ¿Cómo vieron el video? ¿Cómo vieron el juego, perdón? ¡Comadres, guapo! ¡Chico Mono! ¿Cómo vieron el juego, compas? ¡Todo! ¡Todo! ¿Todo comadre será? ¡Chico Mono! ¡Todo! 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 ¡Todo!